¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Goncha! ¡Vamos! ¡Vas, wey! ¡Vas! ¡Todo es limpio! ¡Limpio, limpio! ¡Vas, wey! ¡Métete, Cristian! ¡Métete! ¡Que nadie te vea! ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian, ya ven, güey Tenemos el libre Aguas, aguas Aguas, aguas Todos libre abajo, güey Ya los vi Ya los vi Cristian 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 Mira Cristian Mira, por acá Ven por acá detrás de mí Cristian Cristian Por acá Yo te cubro Aguas, aguas Una, dos, tres, Cristian Métete, métete acá Métete por acá atrás Mira, ven, ponte atrás de mí Ponte atrás de mí, güey Mira, ya viste que puedes bajar por la colita por aquí Sin que te vean Avíntate por aquí Pero apéjate por esos arbolitos, güey Que no asomes la cabeza Por aquí Aquí está, con derecho Ya lo viste, es el que nos está tirando Ya lo vi, espérate Vamos a ir por él ¿Listo? ¿Dónde está el bus? No lo veo Ya lo vi Más Agáchate más Agáchate más Aguas 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 Mira, ya lo tienes ahí A 10 metros está el bus Ya te pegaron Aguas, aguas, agáchate Aguas, vas, vas Aguas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Hasta la izquierda! ¡Papá, papá! ¿Quién más? ¿Quién más, hijos de su puta madre? ¡Quién más! ¡Vete por la colina, vete, Luis! ¡Lys! ¡Lys! No, no me amas cabrón. No, es charpeada, es charpeada. No, no, es charpeada güey. ¡Ey! ¡No me quiten hombres! ¡No me quiten hombres! ¡Luis! 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 ¡Trucha, güey! ¡Vente por acá! ¡Aguas! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡No nos han visto! ¡No nos han visto! ¡Mira! ¡Todos, güey! ¿Les llegamos por atrás? ¿Están distraídos? ¿Les llegamos por atrás? ¡Vente despacito! ¡Aguas! ¡No nos han visto! ¡Son tres, güey! ¡No nos han visto! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Aguas! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Híjole, güey! ¡Está solo, Luis! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, sigue los tiros, ¿no? ¡Ya está fuera, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya traes! ¡Ya! ¡Ya traes, güey! ¡Ya traes, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Juego! ¡No, sí traes bien! ¡Fuera, güey! ¡Pues, tira! ¡Ja, güey! ¡Esto es un de cal! ¡No, pero este sí fue! ¡Este, tira! ¡No, sí, güey! ¡No, me esbrito! ¡No, mira! ¡Me está pegando aquí, güey! ¡Puta madre! ¡Me está pegando aquí, güey! ¡No, es que se ven ahí, mira! ¡Y se ven tantos que se cojone! ¡Sí, güey, pero mira! ¡No, sí, ya ve! ¡Se ganó! ¡Pues, güey! Pues es que sí fue sarpeada, pero ve tantas, güey, parece que sí es, güey. ¡Pues sí, güey, pero están todas en el hopper, güey! ¡Venga, no! ¡Amarillo! ¡Está limpio, güey! ¡Sí, güey! ¡Pues te digo, no te diga, güey! ¡No, si era puro pinche! ¡Sarpeada! ¡Sarpeada del hopper, güey! ¡Ah, es que se veía el putazón, güey! ¡Sí, se veía el putazón, le digo! ¡Pues son puras sarpeadas del hopper! ¡Buena, cabrones! ¡Ah, tengo que ser! ¡Todo chingo, güey! ¡Todo chingo, güey! ¡Buena, güey! ¡Todo lo correcto! ¡Ah, no! ¡Son putos, güey!